No pocos secretarios generales de agrupaciones socialistas o las agrupaciones por unanimidad se van decantando por evacuar documentos en los que se afirma que el PSOE andaluz necesita una renovación. Ya ha pasado en Jaén, Torremolinos, Vélez y un largo etcétera. También ayer en la agrupación todopoderosa de Carretera de Cádiz en Málaga, una de las más importantes de Andalucía. Quieren echarle a Susana Díaz. El candidato preferido de ese cóctel que forman renovadores, arribistas, pedristas de buena fe, sanchistas, de todo pelaje, conversos, damnificados de Susana o sinceros socialistas, de todo hay, es Juan Espadas, el alcalde de Sevilla. Espadas quiere un traje a medida, una aclamación por goteo, unas primarias, casi ya, no dar pasos en falso. Díaz resiste, recorre Andalucía, de estas lealtades asiste a traiciones y promete. Va camino de ser la candidatura de las bases, cosas veredes. La presión a la que la están sometiendo es brutal. En Málaga ella tiene aún uno de sus bastiones, pero ya le ha recriminado al actual secretario provincial, José Luis Ruyo Espejo, su tibieza y neutralidad. Y parece tener otra preferida ya para la secretaría provincial, si continúa dominando Susana Díaz el PSOE andaluz. El portavoz municipal, Daniel Pérez, por su parte, que se paseó con Susana Díaz y también con Juan Espadas en esta Semana Santa, asiste a cómo cambia el viento y ve cómo figuras de su grupo municipal se pasan sin ambajes al espadismo. Él mantiene un difícil equilibrio, no es fácil de cantarse. Una tiene todavía bastante poder orgánico en Andalucía y lo invistió candidato, en cierto modo, brindándole mucho apoyo. Pero en otro bando tiene detrás al mismísimo Pedro Sánchez. Pero hay que elegir bando. Cuando Díaz desestimó con un punto de chulería la última oferta de Ábalos, Ferraz decidió que no habría prisioneros. Lo próximo va a ser cambiar al subdelegado. Buen gestor, buen tipo, de bajo perfil político. Los sanchistas estiman que hay que vender mucho más la acción del gobierno central en la provincia, dado el mucho espacio mediático que la Junta ocupa. Para ese puesto, para el de su delegado, hay tortas, se imaginan, y la posibilidad de que vaya para una estrella emergente de carretera de Cádiz. Pero no anticipemos, estamos solo en la parte de la sala.